Sigamos cantando al Señor En la cumbre de los montes En la cumbre de los montes Te alabará Las aves de los cielos El águila volará para ti Señor Y te alabará Volará para ti Señor Y te alabará En la cumbre de los montes Te alabará Las aves de los cielos El águila volará para ti Señor Y te alabará Volará para ti Señor Y te alabará Y se moverán las nubes Y lloverán la tierra Y el verde de los campos Más hermoso será Todo te alabará Todo te alabará Todo te alabará Señor Todo te alabará Todo te alabará Todo te alabará Todo te alabará Señor Todo te alabará Sí Señor Cantamos a tu nombre Y yo cantaré a tu nombre Y te adoraré Y te adoraré Llenaré el espacio de tu voz Porque me has amado Llenaré el espacio de tu voz Porque me has amado Los peces Y los peces en los ríos También se alegrará También se alegrará Y los cielos de las aguas Sin temor de verán Todo te alabará Todo te alabará Todo te alabará Señor Todo te alabará Todo te alabará Todo te alabará Todo te alabará Señor Todo te alabará Señor Todo te alabará Todo te alabará Adore al Señor por un momento con sus ojos